muy buenos días tardas noches bienvenidos todos a este su canal comiquero yo soy poderoso sensual y hoy presentaré viva la vida los sueños en ciudad juárez redmond boudouin y anmar trubet chica viva la vida se presentó por primera vez en francia en la editorial la asociación en agosto del 2011 136 páginas en blanco y negro posteriormente se editó en asti berry y después en sexto piso que es la edición que yo aquí tengo es un poquito más grande que la edición de sti berry y el diseño de la portada con recargo de peter cooper ésta tiene prólogo de paco ignacio taibo 2 pero bueno cómo comienza esta historia en el sentido de gestionarse edmond boudouin tuvo la oportunidad de leer el libro 2666 de roberto bolaño escritor chileno que fallece en el 2003 aquí comienza a surgir la imagen de ciudad juárez en la cabeza redmond boudouin lo cual genera que él pues empieza a maquilar un proyecto y ese proyecto lo presenta a cultura francesa y poco tiempo después gana una beca con esa beca tiene la posibilidad de visitar méxico y comenzar este proyecto pero no viene solo se contacta con jan marc trubet y ambos visitan la ciudad de méxico el objetivo el proyecto es muy sencillo buscar la vida donde la gente muere un dibujo una pregunta cuál es tu sueño con esta parte tan sencilla es que ellos viajan a méxico y buscan transitar por sus calles para conocer la verdad de ciudad juárez la verdad a través de sus ciudadanos pero quién son los autores edmond boudouin es un autor de cómics francés nace en 1942 en isa comenzó su carrera profesional en 1981 ya con 39 años en futurópolis cuando era pequeño a los 14 años gracias al apoyo de sus profesores logra ingresar a la escuela nacional de artes decorativas de nisa lugar en el que estuvo hasta los 17 años posteriormente se casó a los 22 años y tuvo dos hijos él trabajaba en el hotel donde su padre había trabajado anteriormente como contable pero su pasión que fue el dibujo hacía que por las noches después del trabajo se tomara el tiempo para trabajar en esto en el dibujo ya en los años 70 comienza a meter su trabajo en diferentes lugares trabajó en la revista semanal la patriot cut azul posteriormente tuvo la oportunidad de exponer y numa sadúl vio su trabajo quien lo colocó para un título en glenad civilización fue este título su colaboración terminó muy rápido ya que el dibujo de boudouin no parecía estar en la línea de lo que buscaba glenad posiblemente publicó algunas bandas en revistas como pilot y peau dulce en futuro polis marca el inicio de boudouin y ahí estuvo trabajando de 1981 a 1994 en este inter también participó entre 1985 y 87 para metal burlan y metal adventures y un sinfín de revistas importantes de la época y en 1993 participa en la revista morning y en kodansha esto en japón en el cual tiene una estancia de tres años en el 94 con el surgimiento de la asociación se reeditan varios de sus títulos lo cual permite que su obra comienza a circular nuevamente entre el 99 y 2003 es profesor de la universidad de quebec posteriormente deja el tema de docente y entre el 2000 y 2010 trabaja para editoriales dupuis y centre pompudio entre muchas otras más en la actualidad el mundo green es un referente europeo del nuevo cómic y novela gráfica superviviente de revistas míticas como pilot así el eco de sábado a boudouin le tocó vivir el fin de la edad dorada de las revistas mensuales al nuevo concepto de novela gráfica pronto se convirtió en referente para los artistas más jóvenes y que querían hacer algo nuevo en la historieta francesa en palabras de héctor geo al arte el dibujo de boudouin es memorable exigente con el aficionado pero reconfortante para el atrevido y el marc turbet mejor conocido como truce nace en 1969 empezar francia de formación artística se matricula en la escuela de bellas artes de toulouse posteriormente en angouleme comenzó a publicar en 1994 la autobiografía es el tema principal en su obra cuenta sus experiencias de vida en francia o en sus viajes por todo el mundo lo que lo vincula con el cómic periodístico o de realismo social walcat you viaje a australia o maná o sari sobre madagascar son ejemplos de este género los cuadernos de viaje son sus herramientas más importantes donde dibuja constantemente y desde los cuales traslada a la obra definitiva sus relatos de lugares viva la vida los sueños de ciudad juárez 2011 y el sabor de la tierra 2013 son dos de las historias con las que jean-marc turbet ha colaborado con edmond budwin viva la vida sin lugar a dudas es una historieta muy interesante posee varias cualidades por un lado nos presenta la narración de cómo se fue gestando el camino para llegar a méxico y sobre todo a ciudad juárez al principio vienen pequeñas ilustraciones que nos presentan a los autores que nos muestran a los autores y un poco de qué han hecho no relacionado a este cómic de realidad social de este cómic periodístico así es como dentro de sus primeras viñetas llegamos a ciudad de méxico hacen un recorrido por sus calles empiezan a conocer la forma de vida de ciudad de méxico para partir casi inmediatamente en en transporte perdón en auto este hacia el norte no la verdad que también es un viaje muy largo que van visitando diferentes estados querétaro durango todo la parte del norte para llegar hasta ciudad juárez pero bueno quisieron irse en transporte en el auto y eso hace que también nos vayan narrando ahí todas las experiencias que ellos van encontrando algo que también se me hace muy interesante es que es como un jam no ambos van tomando apuntes ambos van conociendo viendo y no es que tengan un guión propiamente el objetivo es fácil como decía una pregunta un dibujo y este pues hay personas que si se prestan para hablar otros que no y sobre todo ellos tienen mucho el interés de acercarse a las personas no ver ven ven el entorno ven la publicidad ven también cómo está la influencia del gobierno no por los expo spots y todo esto pero a ellos no les interesa mucho eso simplemente van y preguntan a las personas no es que tengamos aquí un recopilado de fotos y pensamientos abajo ellos van generando una historia que también eso lo hacen muy padre como decía por un lado vamos mostrándola cómo se va gestando este libro y por otro nos van acercando a la forma de vida mexicana y dependido también no no es igual ciudad juárez que ciudad de méxico y ahí nos los van mostrando en ese inter pues recordemos que en el 2010 también viene lamentablemente en méxico una época sumamente cruda de violencia y pues les toca presenciar varios momentos pues de violencia extrema no como pueden ser este matanzas como pueden ser balaceras y sobre todo el bombardeo mediático que tuvimos en esa época porque pues se destapó la cloaca y hubo un matadero no ven de muchas cosas entonces se empieza a ver reflejado acá lo padre es que cuando llegan a la ciudad juárez se centran como decía en las personas no no en este mito que se ha formado a través de la ciudad no en este esta idea de una ciudad apocalíptica una idealización sino realmente ellos tratan de transitar por sus calles por las personas que están ahí para conocerlos no algunas veces son sueños este pues como paz mundial y otros tal vez más profundos y hay algunos personajes que tocan algunas personas que tocan a nuestros autores y se prestan para una reflexión un poquito más y de poco a poco también vamos viendo cómo ellos van sin generar una opinión mostrándonos obviamente a través de sus experiencias de sus ojos esta ciudad y como decía es como un jam interesante porque simplemente ellos van transitando conociendo personas y van tomando apuntes de pronto se sientan en algún lugar a tomar agua o a descansar y sirve para ilustrar el lugar no esté una iglesia en una calle un personaje que está vendiendo fruta y después acercan y pues la hacen la entrevista y de éste sacan ahí alguna nota no entonces lo hace muy interesante al al tiempo también que nos va a mostrar un poco lo que se iba mostrando en los periódicos no en la tele y pues van hilando de pronto pues hay noticias que es que van como teniendo continuidad no un asesinato de una chica que apareció boca abajo amarrada con una rosa roja en la espalda pues ellos les impacta la imagen lo documentan pero después ven en las noticias que fue un ajuste de cuentas existió en su momento un vídeo en donde los sicarios muestran por qué la mataron simplemente se estaba metiendo en donde no tenía que estar en territorio que no tenía que meterse por eso la mataron y ellos no profundizan más investigar qué sucede sino simplemente nos dan esa continuidad de la nota no para ellos hacer también una reflexión y continuar adelante no para no atarse a esa situación simplemente porque pues el propósito no era ese no el propósito era más bien conocer a las personas y como en este lugar tan difícil tan lleno de muerte la gente todavía tiene esperanza y también tiene reflexiones padres no sobre qué es la esperanza el mito de la esperanza el mito del mañana y es profundo no la verdad que te sacude mucho como un lector y yo creo que como mexicano también es padre que se pueda presentar este tipo de trabajo fuera del país no para que se tenga una percepción un poco más real porque como decía de pronto se va mucho al mito no decir que méxico es de tal o cual manera y a veces se pierde no a nivel mundial que méxico también es un territorio bastante amplio y que pues lamentablemente no son las mismas condiciones en todos los lugares y hasta los acentos y las formas y las costumbres cambian mucho dependiendo la región algunas veces los países son tan pequeños que no se notan tanto pero acá en méxico de pronto nos desconectamos entre ciudad de méxico y el norte pues entre comillas nos da un poco igual porque no nos afecta directamente y es también toda esta cultura de violencia y de masacre que la verdad nos hace a veces indiferentes y hasta que nos pasa hasta que la muerte toca a nuestra puerta realmente ya nos preocupamos porque como está permanentemente soplándonos en la oreja pues la verdad que a veces ni piensas en ella no te causa gran impacto esas son tal vez las cosas que debemos reflexionar como mexicanos nuestra relación con la muerte hasta donde llega no es 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 tan fuerte que de pronto somos tan insensibles y que pues también el hecho de que vemos una masacre y tres segundos después veamos ponis volando pues ya nos desconecta no pero bueno yo aquí ya me fui a un viaje raro regresando a la historieta y la verdad que es muy padre ver como edmund boudouin y trubert van haciendo este hilado de experiencias de cada uno para ir generando páginas para ir generando una historia una narración de una ciudad de un grupo de personas y sobre todo ellos marcarse como personas ajenas a no ellos lo dejan muy claro en todo momento si están sirviendo como ojos para personas que les interese conocer más profundamente la ciudad más a nivel profundo con sus este ciudadanos y al final también tienen una especie de reflexión de conclusión no decir entendimos qué pasó entendemos cómo es esto pues edmund boudouin dice bueno pues yo desde mi perspectiva europea desde mi posición es difícil entenderlo tanta muerte no la no la procesa pero dice al final es un poco como tintín no tan tan que después de sus experiencias pues se iba a a su país no entonces se refugiaba tal vez en el confort de su habitación de su espacio y dejaba eso atrás no entonces también eso es un poco crudo porque nos deja aquí a nosotros así no como 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 en el caos pero también como mexicanos creo vale la pena hacer ese suicheo y como decía ese rato no perder la sensibilidad y pues que sirva esto de experiencia para entender que lo que pasa en ciudades juárez puede suceder en cualquier lugar y bueno de alguna manera tenemos que lidiar con la muerte pero no de manera pues como se puede decir desconectándonos de ella no y bueno en el apartado del dibujo ya me puse acá el trazo sin lugar a dudas de boudouin siempre será interesante siempre será pues muy muy como se puede decir atractivo no para los que les gusta también las artes plásticas y todo esto yo creo que es ese punto medio no ese punto medio entre esto ya es de este trubet pero boudouin yo creo que posee esa cualidad plástica no es un intermedio entre lo gráfico y lo plástico si nos van hablando si hay una secuencia si hay una intención pero también hay una vibración en su trazo en su pincel seco en la manera como va representando a los personajes los espacios que la verdad a mí por lo menos me hipnotiza uno podría ver aquí simplemente trazos ahí raros o hasta feos pero tienen esa esencia de lugar no sientes la luz el calor sufocante que hay en el norte y está pues como decía luz cegadora si han tenido oportunidad de ir al norte el sol pega muy fuerte y de pronto pues no hay árboles no entonces hay una luminosidad bastante amplia y y lastima a los ojos el sol agobia pero la luz te ciega y también aquí estos diferentes compuestos entre la parte todavía étnica no la valla que es la coordinancia con el paso y pues las industrias las maquiladoras entonces pues todo un conjunto de situaciones que pasan acá aquí nos narran un día por ejemplo ya cuando terminaron de hacer su recorrido como en su pequeño estancia para maquetando no van haciendo este tipo de maquetación para tener las páginas y poderlas entregar y bueno estar presentando sus avances a la cultura francesa no ya que dentro de todo eso pues tienen que cumplir pero bueno para mí sin lugar a dudas es un cómic bastante padre este también se sitúa mucho se homologa con este tipo de cómic que ya comentaba de realidad social de periodismo y que pues yo creo que sirve mucho de ejemplo para todos los que queremos hacer cómic más interesante más profundo más ligado a nuestra realidad social no es que éste sea la fórmula pero yo creo que es una manera de acercarnos y ver cómo se puede generar una historia que de interés que no nada más sea un aglomerado un perdón un tirar datos sino que también tenga esta parte plástica creativa estética que sensibiliza que te da atmósfera y la verdad que yo invito a cualquier persona de todas las regiones por sobre todo mexicanos a que lo lean porque cuando hablan así de algo que te concierne pues si te mueve no porque al final de cuentas cuando es de otra región pues si dices wow qué fuerte qué difícil y ya no pero cuando está acá pues tú te quedas con la peste con la muerte en casa no entonces algo podemos hacer algo deberemos de hacer no es que vayamos todos allá juárez y seamos más violentos sino simplemente en nuestra forma de actuar en nuestra forma de respetar al prójimo yo creo que en ese sentido ya estamos haciendo algo por nuestro espacio por nuestra sociedad pero bueno yo hasta aquí con este cómic confío éste haya sido de su agrado esto es muy fácil conseguirlo esto lo pueden ahí buscar este en gandhi en la librería del sótano y sin lugar a dudas lo van a encontrar ahí normalmente está en ofertas también cuando es estas ferias ahorita pues por la pandemia no podemos pero cuando estén ya más y presentar las las ferias que hace para financier traigo 2 siempre va a sexto piso y siempre están ahí estos volúmenes no pues una obra que yo creo es muy interesante todos podamos tener contacto con ella y que los invito a que si la han leído y han visto este vídeo me comenten me den sus impresiones y este y pues nada los invito también a que se dan a las redes sociales en instagram como poderoso sensual en facebook como poderoso cómic sensual hasta aquí con boudouin y trubet con viva la vida además aquí tengo que presumir que el mío está firmado por trubet poderoso sensual cambio y fuera adiós 1 2 2 3 4 4 4 5 6 6 10 11